Súper divertido, muy entretenido, súper divertido, solo para niños, súper divertido, con lindas canciones, súper divertido, somos los mejores, súper divertido. ¡Bienvenido niños! Vamos a aprender hoy el sonido de los animales con esta linda canción, ¡vamos! Este es el sonido de los animales, cuando los oigas sabrás quién lo hace. Este es el sonido de los animales, presta atención para que adivines, dice así. Un animal muy bonito, que es amigo de todos los niños, y hace así. ¿Qué animal es? ¡El perro! ¡Muy bien! Este es el sonido de los animales, cuando los oigas sabrás quién lo hace. Este es el sonido de los animales, presta atención para que adivines, dice así. Un animal que ronronea, y con una pelota siempre juega. ¡A ver si adivina! ¡Qué animal es! ¡Qué animal es! ¡Qué animal es! ¡El gato! ¡Muy bien! Este es el sonido de los animales, cuando los oigas sabrás quién lo hace. Este es el sonido de los animales, presta atención para que adivines, dice así. Un animalito que tiene alas y todo el día canta y canta Y hace así ¿Cuál animal es? ¡El pájaro! ¡Muy bien! Este es el sonido de los animales Cuando los oigas sabrás quién lo hace Este es el sonido de los animales Presta atención para que adivines Dice así Un animal que nos da la leche El queso, el yogur, pa' que te alimente Y hace así ¿Qué animal es? ¡La vaca! ¡Muy bien! Este es el sonido de los animales Cuando los oigas sabrás quién lo hace Este es el sonido de los animales Presta atención para que adivines Dice así Un animal con orejas grandes Con trompa grande y patas grandes Y hace así ¿Qué animal es? ¡El elefante! ¡Muy bien! Este es el sonido de los animales Estoy contento porque adivinaste Este es el sonido de los animales Un juego muy entretenido ¡Hasta la próxima! Súper divertido Los mejores cuentos Súper divertido Y muchos inventos Súper divertido Te vas a reír Súper divertido Quédate aquí Súper divertido ¡Aremos! ¡Gracias! Aquestas líneas ¡Qué empowered! ¡Gracias! 액ia ¡Gracias! ¡Aremos! ¡Gracias! ¡P Kyoto